Ya Oaxaca se vuelve un referente nacional de una correcta implementación de la política pública en materia de desarrollo social. Bueno, cuando uno ve el diagnóstico de nuestro estado de pobreza, vemos que es un reto sumamente alarmante, pero como dice el gobernador, a los retos hay que verlos como oportunidades. De los 3.9 millones de oaxaqueños, 2.6 se encuentran en condiciones de pobreza y 1.1 millones de oaxaqueños se encuentran en condiciones de pobreza extrema. El reto es alarmante, pero hemos agarrado el toro por los cuernos. Como nos gusta afrontar esta responsabilidad generacional que tenemos hoy en el gobierno de Oaxaca y en coordinación con la federación y con estos organismos internacionales, estamos alineando la política pública del gobernador Alejandro Murat para que esté adecuada a los objetivos del desarrollo sostenible del 2030 y podamos implementar mejores prácticas en materia de combate a la pobreza e impactar positivamente en la reducción de los indicadores de pobreza de nuestro estado. La principal carencia en nuestro estado es la seguridad social con el 77% de los oaxaqueños. Después bajamos a los servicios básicos de la vivienda con el 60.5% de los oaxaqueños. Después nos vamos al rezago alimentario que son el 36.5% de los oaxaqueños. Luego nos vamos con el rezago educativo con 27.7%. 22.5% de oaxaqueños tienen problemas de hacinamiento en la calidad y espacios de la vivienda y 19% de los oaxaqueños tienen problemas en los accesos a los servicios de salud. La corrupción es un tema y un cáncer que aqueja a todo el país y a todas las áreas de gobierno, no solamente al desarrollo social y a la política pública de combate a la pobreza. En la medida en la que nosotros asumamos con responsabilidad, con honestidad y transparencia los cargos para los cuales la ciudadanía nos ha dado la oportunidad de servir, seguramente los programas sociales y las políticas públicas de las demás dependencias serán mucho más eficientes y mucho más efectivas. Y esa es una lucha que ha emprendido el gobernador Alejandro Murad y en la cual estamos comprometidos al 100% cada uno de sus funcionarios en que los programas sociales, en el caso que a mí me ocupa, sean totalmente transparentes, eficaces y eficientes. La primera meta que teníamos ya es una realidad en Oaxaca, tener una política social de tierra, que estemos cercanos a las comunidades. Después una segunda meta que no se había presentado en Oaxaca desde hace más de 20 años es que el mundo nos volteara a ver como un referente en aplicación e implementación de una política pública correcta en materia de desarrollo social. Y si nos vamos a lo cuantitativo que son los números, ya tenemos un plan a corto plazo, un plan a mediano plazo y un plan a largo plazo también. Es un hecho que Oaxaca está en movimiento, es un hecho que Oaxaca está viviendo una nueva etapa con el liderazgo del gobernador Alejandro Murad y es un hecho que nosotros vamos a trabajar día con día para que el mundo siga volteando a ver a Oaxaca y para que Oaxaca siga volteando a ver al mundo.